¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Iniciamos este, el segundo programa de Dialogando con los Ciudadanos del Mundo. El gobierno de Rafael Correa tiene algunos años ya en su haber, pero también tiene resultados que en esta tarde quisiéramos un poco tocar, algunos de ellos, no todos. Para eso hemos pedido la intervención de un amigo que en este momento físicamente se encuentra en la República Checa, en Praga. Producto precisamente de las cosas que viene haciendo Rafael Correa. Pablo Guerrero se encuentra precisamente asilado político. La República Checa en el 2011 reconoció ese derecho, precisamente de todos los problemas que en el Ecuador vienen existiendo. Y cuando digo esto, fundamentalmente me refiero a ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos perseguidos, ciudadanos y ciudadanas procesados, encarcelados. En toda ocasión, esta tarde y noche decíamos, vamos a tratar de conversar con Pablo Guerrero Martínez. Gracias, Ramiro. Gracias, Oscar. Amigos, donde nos estén escuchando y viendo, un saludo muy cordial para ustedes, saludos también cordiales para Pablo Guerrero en Praga. Pablo, yendo concreto al asunto, ¿por qué razón se produjo tu salida desde el Ecuador hacia Praga? Y a solicitar un asilo político. Juan, cuéntanos en lo más rápido que tú pudieras. Ramiro, Oscar, muy buenas noches y a todos los cibernautas que nos escuchan y miran en el mundo, a los ciudadanos del mundo. Bueno, esta es una historia larga, pero lo voy a hacer muy, muy, muy breve. En los almores de la Revolución Ciudadana, con un grupo de liberales, decidimos oponernos a la propuesta de la instalación de una asamblea constituyente. Fuimos, entre otros, con el movimiento libertario, de perfil liberal clásico, que nos opusimos porque considerábamos que la propuesta del gobierno de Correa, en ese entonces candidato, quiero decir, suponía e implicaba la instalación de una dictadura totalitaria al estilo chavista. Fuimos de los pocos que nos opusimos. Y reivindico para mi persona, entre otros, esa condición de ser disidentes de origen en contra del gobierno de facto. El pueblo ecuatoriano se equivocó, se dejó subsumir en esa campaña agresiva de publicidad de Correa y de sus amigos, que llevaron a que haya un golpe de Estado cuando se disolvió el Congreso, y el pueblo fue avalando una serie de circunstancias en contra del derecho y de los principios constitucionales, que determinaron que yo esté en las primeras filas como disidente al régimen, como digo, desde un inicio. En esa coyuntura, en ese contexto, además, fui abogado en libre ejercicio profesional de varios opositores políticos, inclusive ex con militores de Correa, como Guadalupe Llori, prefecta, de mi buen amigo, que en paz descanse, Julio Logroño, que fue asambleísta, de Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia del ejército, entre otros tantos, fui abogado de superintendencia de compañías y estuve luchando en contra de aquel superintendente que causó tremendas transformaciones nocivas en la superintendencia. Y después fui invitado por un canal de televisión a conducir un programa que se llamaba Ubícate, y durante más de un año y medio, antes del 30 de agosto, conduje ese programa donde hacía crítica al poder de la perspectiva del derecho político y constitucional. Para terminar, la respuesta llegó el 30 de septiembre y, entre otras personas, acudimos al canal de televisión para pedir que las Fuerzas Armadas no ingresen a bala ventiada al hospital de la policía y que se restablezca las señales plurales para que el Ecuador y el mundo conozcan la realidad. Esto es que Correa no estaba secuestrado y, en circunstancias difíciles que vivió el Ecuador en ese momento, hubieron forcejeos que provocaron que una puerta caiga en el canal, actos de violencia en los que yo no participé entero, como era una persona conocida. Al día siguiente se me instauró un juicio por terrorismo y eso determinó que deba, en primer lugar, ponerme a buen recaudo y, en segundo lugar, salir del país para pedir un asilo político en Europa en Praga y la República Checa, luego de un largo proceso y luego de haber estado yo en un refugio algo así como tres meses, determinó que mi posición era correcta, que mi posición tenía sustento, que tenía mérito y me dieron el asilo político y gozo de este asilo en Europa, en el centro de Europa y aquí me tienen a las órdenes para continuar con la conversación. A ver, Pablo, tú hablas, dices, un golpe de Estado. Si hubo un golpe de Estado, ¿por qué? Y si no hubo, igual, ¿qué pasó? A ver, Oscar, yo creo que los ecuatorianos tienen un mal concepto de lo que es la democracia. Hemos enviozado a la democracia creyendo que es un concepto absoluto. Cuando la democracia dice relación a las decisiones administrativas del Estado, pero no a los derechos individuales y personales de los individuos que son inmanentes a cada ser y que provienen inclusive antes de cualquier formación jurídica estatal. La propuesta del correísmo, desde un inicio, fue atentar contra esos derechos individuales. Te pongo un ejemplo. La propiedad privada, decía esa Constitución, dice esa Constitución de Montecristi, que para acceder a ella tendrá que tener una función social. O dice que la soberanía radica no solo en el pueblo, sino en las formas de organización directa. O dice que la cultura está supeditada al plan de desarrollo y lo propio a la autonomía universitaria. En ese contexto Correa, recuerden que disolvió a un Congreso legal y legítimamente elegido, venga la redundancia, valga la redundancia. Entonces se violaron los principios rectores del sistema republicano que limite el poder del Estado y el pueblo, el pueblo, discúlpame el término, va a ser fuerte, pero es verdad, el pueblo con una ignorancia brutal aprobó una dictadura, el sistema dictatorial de Rafael Correa. Y ahora a los ocho años se da cuenta que metió las de andar y quiere rectificar. Pero ahí veo a algunos dirigentes políticos que participaron en la debacle de la propuesta correísta queriendo reivindicar ahora para sí el liderazgo de la disidencia y de la oposición cuando ellos son coautores del caos que ha provocado esta zozobra en el pueblo y la nación ecuatoriana. Como Juanes Pablo. No hay alguna distinción porque hubimos personas que desde un inicio nos opusimos a la instalación de una dictadura. A eso me referíamos. Pablo, ¿cómo cuáles políticos que dices tú que hoy están cazando a Río Revuelto, que han sido parte de esta dictadura correísta? Porque la dictadura correísta está más que comprobada. Bueno, yo digo a las personas de ruptura de los 25. Digo, por ejemplo, a Diego Borja. Digo, por ejemplo, a María Paula Romo. Que son personas que estuvieron en la construcción con quienes yo debatí públicamente y les hacía ver que la propuesta del correísmo era una propuesta totalitaria. Porque esa constitución, si bien es cierto, tiene unas partes que dicen garantistas, soslaya lo fundamental que debe tener toda una constitución, que es la limitación del poder público. Entonces, si están haciendo la penitencia política ahora, no van ahora. Es el momento de la unidad. Pero recordemos la historia y recordemos a los ecuatorianos que fueron copartícipes de esta crisis política que vive el Ecuador y que vive Latinoamérica. Porque no nos olvidemos que el correísmo se inscribe en este modelo del socialismo del siglo XXI, que es una expresión populista que trata de restablecer el fallido socialismo real que hubo en Europa, del Este, y quieren ahora transpolarlo, de alguna manera transpolarlo, a Ecuador. Y como tesis fundamental que defienden es la eliminación de la libertad de expresión, porque a juicio de ellos dicen que los medios de comunicación son aparatos de propaganda del capitalismo. Así lo dice Heinz Dietrich en su libro El socialismo del siglo XXI. Entonces, esto es un problema algo complejo con varias aristas, pero yo sí quiero subrayar que los ecuatorianos deben estar claros que la antítesis del socialismo del siglo XXI no es la socialdemocracia, no es el discurso del Partido Socialista, ni siquiera del movimiento ecologista. La antítesis del totalitarismo por antonomasia es la libertad y, por ende, el liberalismo. Pablo, tú hablas de personas y de organizaciones que se involucraron o que estuvieron en el proyecto de Alianza País, ¿no es cierto? Y yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay que denunciar y que no solamente habría que denunciarlos, sino que ellos, en buena conducta social, deberían al pueblo ecuatoriano por lo menos pedir perdón. Porque parte de los que hoy están, como tú bien dices, en la pretendida unidad en contra de Correa y que a propósito de eso sería bueno identificar, porque ocurre que hasta ahora no se concreta. Hablemos de teoría, si es que la oposición o quienes fungen como opositores se unieran, es fácil. Es fácil y contabilizando, tú sabes que no tiene, que el correísmo no tiene la mayoría. La otra parte tiene una mayoría absoluta. Pero mientras sigan divididos, mientras estén en la posición que están, el único favor que le hacen es a Rafael Correa. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que Ecuador no vive un estado de derecho. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Pero al vivir Ecuador un estado de hecho, es obvio que la salida del correísmo no va a pasar por una institucionalidad mañosa en la que controla el Consejo Nacional Electoral que cuenta los votos, que es lo que importa, conforme decía Lenin, que el que cuenta los votos es el que determina qué candidato gana o pierde. Y yo mantengo que debemos ver la salida del correísmo en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que cuando un gobierno viola de manera general y sistemática los derechos humanos, los pueblos tienen el derecho de acudir a la sagrada rebelión para salir de esas coyunturas asiadas que viven los pueblos. Ecuador no saldrá del correísmo, a mi juicio, con la institucionalidad correísta. Debemos nosotros ir a una posición mucho más inteligente, mucho más profunda que corte de raíz lo que estamos viviendo, acudir a una asamblea constituyente que la dé al Consejo Nacional Electoral, que la dé a la Corte Constitucional que son trastiendas de Carondelet, para devolverle la soberanía al pueblo ecuatoriano y reformar esa constitución que tiene muchas trampas y encargar el poder a alguien para que se reestablezca, para que se rehabiliten los principios republicanos. Caso contrario, están haciendo a juego y te pongo un ejemplo, Osvaldo. Tú has visto a Jaime Nebot o a Mauricio Rodas, alcaldes con un gran apoyo popular, manifestándose en contra de la dictadura o apoyándole, por ejemplo, a este muchacho Luis Calderón que hizo una seña patriótica en contra de la dictadura y su representante. Bastaría que Nebot o Rodas asuman el rol histórico, pero no, ellos están con mucha habilidad política esperando a ver qué ocurre con el tema de las enmiendas, porque a ellos en el fondo les puede favorecer la reelección de los alcaldes y de las dignidades populares. ¿Solo en el fondo? Hay una dictadura mía, mientras hay un pueblo que emerge, que protesta, que le pierde el miedo a la dictadura, hay unos líderes que están deteniendo esa explosión popular y otros que entienden el problema pero que no tienen la suficiente dimensión en la nación para conducir esa inconformidad de los ecuatorianos para salir de este maladado momento de la historia ecuatoriana que es el Correísmo. Si tú acabas de señalar Pablo Guerrero y nosotros ya aquí en este programa de dialogando con los ciudadanos del mundo y ya también lo hemos hecho notar y lo hemos manifestado ante la opinión pública mundial el hecho de que muchos o los supuestos o llamados líderes políticos como tú bien lo señalaste Rodas Jaime de Vod el mismo Lazo y cuántos otros que se tildan de líderes políticos pues a la hora del té no asoman pues lo que están esperando simplemente es a pescar a río revuelto en un momento que se presente la oportunidad para que ellos puedan funcionar lo que están es en campaña política y volviendo al asunto de las mañoserías correístas Pablo tú como un gran analista político que lo eres y esa capacidad que tienes tú de conocimiento ¿qué opinas sobre esta nueva mañosería de Correa en contra de los jubilados en el Ecuador? Bueno la opinión pública ya lo ha dicho el tema solamente una cosa Pablo estamos terminando este segmento un minuto y medio por favor Sí Oscar el pueblo sabe que el no pago del 40% de las pensiones jubilares obedece a la crisis fiscal del gobierno que según la afirmación del ex ministro de economía Fausto Ortiz ascendió a una cantidad de 15 mil millones de dólares y que ahora ha disminuido después de los leoninos créditos internacionales que ha tomado el estado ecuatoriano pero eso es una cuestión que solo es la punta del iceberg porque la manera de gastar del estado ecuatoriano no tiene límites el gobierno no tiene límites y estamos ahora metiéndole la mano a los sectores más vulnerables que son los jubilados y las futuras generaciones que no tendrán la previsibilidad para su sistema de jubilación a futuro Oscar esto es gravísimo y es una manifestación de la corrupción moral que vive el Ecuador estimados Bien volvemos en unos minutos retomamos el segundo segmento de dialogando con ciudadanos del mundo en esta oportunidad con la presencia de Pablo Guerrero Martínez desde Praga República Checa Pablo te voy a citar algunos datos a ver qué opinión te merece nosotros venimos sosteniendo que Rafael Correa ha procesado por no decir de otra manera 280 mil millones de dólares que más o menos en los presupuestos de ocho años se han repartido de la siguiente manera y un poco quiero comparar por ejemplo Abdalá Bucarán tuvo en un presupuesto de cuatro mil millones de dólares el coronel Luzo Gutiérrez más o menos alrededor de seis mil millones de dólares sin embargo Correa en el año dos mil ocho diecisiete mil quinientos millones vayamos viendo la diferencia en el año dos mil diez veintiún mil doscientos ochenta y dos millones en el dos mil doce veintiséis mil ciento nueve millones en el dos mil catorce treinta y un mil setecientos sesenta y ocho millones y hoy alrededor de cincuenta mil millones de dólares de los cuales anualmente termino con este dato en su campaña de marketing al año gasta entre ochocientos y novecientos millones de dólares al año ¿qué te parece Pablo? Bueno yo algún momento escribí un artículo en el que hablaba de la burbuja económica que vivía Ecuador cuando hay la presión económica por el exceso de circulante y hay mucha demanda de productos y servicios tú sabes que los precios por la ley de la oferta y la demanda suben de precio entonces Ecuador es un país caro ahora en el mundo si comparamos con Europa si comparamos con Asia si comparamos con otros países de la región el ecuatoriano se acostumbró a tener mucho circulante mucha liquidez sin embargo vivimos el momento de que esa burbuja está por estallar o comienza a desinflarse a implosionar a desinflarse sería el término más apropiado y por eso los apuros para mantener un sistema que se basa en el gasto Correa ha privilegiado el gasto pero no ha provocado la reactivación del aparato productivo y ha secularizado algo que viene sucediendo en el Ecuador desde hace muchísimos años que es este fenómeno del mercantilismo criollo que son las prebendas que el gobierno central otorga a ciertos grupos económicos para privilegiarlos y hacer negocios corruptos con esos sectores en menoscabo de una cantidad de emprendedores que no tienen las mismas oportunidades para reactivar ese aparato productivo el momento que acabe el correísmo y hablemos de un post correísmo deberá fiscalizarse esos miles de miles de miles de millones de dólares que al buen entendedor deben hacerles pensar que con esa cantidad de dinero por lo menos debía haberse construido una autopista Quito-Guayaquil de seis de tres vías de ida y vuelta una línea de ferrocarril moderna interconstanera y no obras faraónicas y megalómanas como ciertos aeropuertos donde no aterriza ni sale un avión cada dos meses y una cantidad de gastos de baja calidad Oscar que no redundan en el bienestar de los ecuatorianos recordemos que el 51% de la población económica activa del Ecuador no tiene un trabajo estable después de esa bonanza económica esto es imperdonable los jóvenes que se les ofrecía el primer empleo después de terminar la universidad no tienen empleo las amas de casa ahora se les ofrece un seguro que no les cubre las medicinas y es una mera expectativa para que de aquí a 20 años puedan tener una jubilación que es de dudosa sustentabilidad entonces el modelo de Correa hace agua por los cuatro costados porque la economía pasa por un hecho simple no es un tema tan abstracto como se suele presentar a las personas la economía de la bonanza económica debió haberse sustentado Oscar en el ahorro que nunca hizo el gobierno ecuatoriano ahora que no hay ahorros suben las sobretasas arancelarias hasta el 45% los productos que es una cuestión inhumana porque un sistema mundializado todo está interconectado y los precios suben y suben el precio cuadernos instrumentos musicales insumos médicos inclusive bienes de capital se está por firmar terminar este proceso con la unión europea del acuerdo de libre comercio con Europa pero tiene que ser superitado a la aprobación de los parlamentos de Perú y Colombia no obstante Perú y Colombia tienen rencillas a propósito de las sobretasas arancelarias y de las medidas generales que hicieron al universo de productos con todo el mundo entonces yo dudo mucho que Colombia y Perú vayan a aprobar que Ecuador se enanje en el sistema de libre comercio con Europa que tanto beneficiaría si se lo proyecta bien a la economía ecuatoriana es una cantidad de parches demagógicos y populistas del sistema económico que ha implantado Correa que lo único que hacen es sustentar su modelo demagógico y populista para perennizarse en el poder es lo que importa dar la dádiva para sustentar esa relación clientelar con el pueblo y eso hay que denunciarlo al pueblo le gusta recibir pero como dice el viejo eslogan pan para hoy hambre para mañana si efectivamente incluso las importaciones y exportaciones están cerradas totalmente con el caso de Estados Unidos para el ciudadano ecuatoriano pero sin embargo para los miembros correístas las importaciones hacia Ecuador están abiertas totalmente es el caso de Natalie Selin la embajadora ecuatoriana acá en los Estados Unidos una empresaria que ha hecho millones y millones de exportaciones de productos desde los Estados Unidos hacia Ecuador y hacia Cuba también igual el actual cónsul de Nueva York Jorge López un exportador de productos desde los Estados Unidos hacia Ecuador si te pongo a enumerar la lista es bastante larga de una serie de corruptos que abundan acá en los Estados Unidos en cuanto a las importaciones de exportaciones ¿cómo miras tú? ¿en torno a hay una hay alguna salida o cómo ves tú el asunto de que Correa está quedándose solo Correa está ya en sus últimos momentos está por caer el correísmo o continuará a ver Maquiavelo que es el padre de la política decía que un príncipe pierde su poder cuando pasa de ser temido a odiado y yo pienso que Correa en un momento fue temido y ahora comienza a ser odiado por su discurso cínico por la persecución política porque los resultados de su modelo económico han sido en el fondo en perspectiva y en retrospectiva pobreza no hay fuentes de trabajo estables como decía hace un momento y sus actos de prepotencia comienzan a pasarle la factura al estilo de gobernanza que tiene Correa entonces si nosotros tomamos aquellos viejos conceptos tan presentes de Maquiavelo es obvio que el correísmo comienza a ser odiado porque no es dable que se haga escarnio por ejemplo en un muchacho de 17 años que hizo una seña de indignación en contra de un régimen o contra Jaime Guevara o contra tantas mujeres que ha denostado Correa no nos olvidemos que son cientos de cientos de cientos de perseguidos políticos y además hay un límite de tolerancia del pueblo que entiende entiende que se equivocó que concedió muchos poderes a una sola persona y que eso es perjudicial para la vida en sociedad porque un hombre no puede tener todos los poderes del Estado Correa es el ejecutivo es el judicial es el legislativo es el director de todas las universidades es el aguatero mayor es el carcelero mayor es el gerente y propietario del Banco Central bueno quien mucho abarca poco aprieta y Correa está siendo víctima de sus propios errores y creo que más temprano que tarde el pueblo ya está reaccionando en las calles apoderándose nuevamente de esa voluntad ciudadana para pedirle al presidente y a su gobierno que sejen del maltrato y que salga del poder porque recordemos que las gritos de reclamo de indignación que se escucharon el primero de mayo no eran para rectificar al gobierno que se rectifique no el grito era fuera Correa fuera a lo largo y ancho del país entonces yo creo que el correísmo está en sus estertores y esperemos que nuevos aires soplen para Ecuador y que se dibuje se dibuje en la historia de nuestro país la rehabilitación de la república espero yo eso Pablo pero en concreto como como tú crees que se podría y se debería materializar el hecho de que esta dictadura se termine porque tal como están las cosas y si es que permitimos que las cosas sigan así como están planteadas no te olvides que el el principal tribunal que decide esto el consejo nacional electoral está en sus manos y entonces si es que no existe realmente una salida inteligente y yo pienso que la situación puede seguir por las calendas griegas entonces ¿qué te parece? nosotros venimos planteando lo siguiente rápidamente mira tiene que haber un solo candidato pero claro si nosotros ponemos las diferentes gamas de partidos políticos movimientos es difícil entonces tiene que ser fuera de ese de ese ámbito tiene que ser alguien que no sea precisamente político en una circunstancia de un gobierno de salvación nacional en donde entre otras cosas haga lo que tú planteaste por ejemplo que la constitución definitivamente se cambie y para eso que haya un proceso asambleario que haya que este gobierno de salvación nacional tenga inclusive una adoración que no debe ser más allá de dos años para que para que una vez cambiado y desmontado el correísmo se llame elecciones y entonces si los partidos políticos acudan y que gane el que tenga que ganar ¿qué te parece Pablo? Oscar tu reflexión es muy inteligente y me hace pensar en lo siguiente ¿quién es el protagonista de la historia? ¿los pueblos o las élites? hay ciertas corrientes sociológicas que dicen que son las élites y otras que dicen que son los pueblos yo me inclino por señalar que es una conjunción de el pensamiento de las élites que debe tener toda sociedad y de esa base social de apoyo que fragua los cambios que necesitan las sociedades en Ecuador penosamente no hay élites hay sólo políticos no hay patriotas y todo patriota es un político pero no todo político es un patriota concomitantemente con esa descripción que hago de la carencia de patriotas y sólo la existencia de líderes políticos tenemos un pueblo que viene superando a esos liderazgos políticos o politiqueros en ciertos casos y yo estimo que si hay un poco de desprendimiento y comprensión las élites de las cámaras de comercio de los sindicatos de los movimientos indígenas de la sociedad civil deben tomar una decisión y describir al Ecuador como en su realidad es Ecuador vive bajo una tenebrosa dictadura y será la conjunción de las élites de los distintos sectores junto con el pueblo quien pueda darle una salida a esto que no será desde la perspectiva de la institucionalidad del correísmo porque es estaupada y copada y copada por mecanismos de control social eso es ser necios es un gesto inútil como diría Benedetti no no mi querido Oscar tenemos que promover y presionar desde nuestros sectores a que los dirigentes asuman una posición patriótica porque yo solo te pongo este ejemplo si hubiese la decisión política de Nebot y de Rodas de salir a marchas y convocar a los pueblos Correa no dura cinco minutos en Carondelet Correa no dura cinco minutos en Carondelet entonces yo espero que estos caballeros que son gente sensible y de cierto talante democrático asuman el rol histórico y no incurran en los hierros que ha tenido y que ha reproducido la disidencia y la oposición venezolana a que a la que le tienen a sus líderes encarcelados como a mi buen amigo Leopoldo López y al alcalde Ledesma de Caracas entonces lo que yo espero Oscar es que las élites de los distintos sectores decían tomen conciencia del momento histórico y trascendiendo los ismos de esa institucionalidad tramposa logren cuajar una transformación para encargar el poder a alguien y salir del correísmo salir de este nefasto hecho pero desde la institucionalidad tramposa lo dudo mucho mi estimado amigo Ramiro si yo creo que esos pasos que acabas tú de mencionarlos Pablo son muy importantes realmente y yo creo que se están dando ya eso porque el hecho mismo que las cámaras de comercio en el Ecuador ya están agrupándose y será la sociedad civil la que está va a acabar con el correísmo la sociedad civil la gente del pueblo porque el pueblo ya está cansado y también lógicamente que hay que eliminar a ese grupo a ese grupo porque es un grupo de militares que lamentablemente tenemos que decirlo un grupo de militares que están respaldando al correísmo pues todos esos también deben acabarse pero considero que es la sociedad civil la que está organizándose en este momento y es quien va a acabar con este correísmo esperemos de que esto se dé lo más pronto por beneficio no solamente del Ecuador sino de Latinoamérica y te cuento que conoces tú que estás ya por Praga Pablo sé que está ya abriendo muchas cuentas bancarias Correa en Suiza bueno yo no no conozco esos detalles pero es obvio que estos gobiernos de tinte populista que concentran poder tienen tantos manejos y tantos secretos que obviamente ponen sus dineros a buen recaudo no me sorprende a aquellos porque esto se ha repetido en la historia de los pueblos las grandes fortunas de los dictadores se amasan en Suiza se amasan en Europa o en los paraísos fiscales pero yo quisiera aprovechar este espacio para que nosotros hagamos una cruzada Oscar desde las bases a efecto de presionar comedidamente al alcalde de Quito y al alcalde de Guayaquil que tomen la decisión de sumarse al pueblo y que no se pongan de espaldas a ese gran clamor popular líderes de la talla de Nebó de Mauricio Rodas del alcalde de Cuenca deben deben sintetizar ese efecto de animosidad contra el contra la tiranía que vive Ecuador caso contrario esto es un es un gesto inútil Oscar se unen los políticos por acá se unen las cámaras por acá pero yo creo que debemos ver la historia del Ecuador y como salimos por ejemplo de la dictadura de Castro Gijón de la dictadura de Marcos Gándara cuando se encargó el poder a Clemente Yerobin Daburo que fue una vía de solución para salir de esa terrible dictadura también que vivió el Ecuador que es que no que siendo esta peor siendo esta peor porque no hay peor dictadura que la que se disfraza de democracia y esto es lo que ocurre en Ecuador no hay peor dictadura dice alguien que la que se disfraza de democracia y esto es una es un transvestismo democrático y populista que utiliza la propaganda para envenenar el alma de la nación que es lo más grave porque ha dividido a los ecuatorianos pero las mismas circunstancias están provocando que la gente nuevamente vuelva a saludar vuelva a abrazarse vuelve a extenderse la mano y a entender la tenebrosa actitud de un gobierno que concentra el poder en detrimento de los derechos individuales sobre todo de la libertad de las personas libertad para poder ser para poder escoger para poder trabajar para poder pensar para poder producir y para poder estudiar y para poder ser Oscar esto es lo que ocurre no hay libertad en Ecuador donde se fragua todo el reclamo a mi juicio es en esta sagrada palabra que es la libertad que debe defender los ecuatorianos que no es una utopía que no es una entelequia la libertad es algo que nosotros necesitamos reivindicar en el Ecuador porque no hay libertad en el Ecuador y eso debe mostrar claro hay dictadura y no hay libertad bien queremos agradecer tu participación y esperamos que no sea ni la primera ni la última igualmente les agradecemos el haber participado en este segundo programa de dialogando con los ciudadanos del mundo hasta la próxima con los ciudadanos CC por Antarctica Films Argentina